Después arranca de brito ahí a tuitear que es insoportable, pero más allá de eso... ¿Por qué no me cayó Ángel ahora? Un beso grande, ¿eh? Eh... ya sabemos cómo se maneja. Yo soy zomía. Quiero en el lugar como que la defiendo a Steffi Berardi porque... ¿Por qué quedo en el lugar ese? Porque no la estoy destrozando. Porque a Steffi... Pero si nosotros no la estamos... Estoy hablando de ustedes, más de... A ver, pará, pará, Nancy, aguardame. Quiero yo en el lugar de defenderla a Steffi Berardi, no la defiendo. Ni le creo lo de los chat, no le creo a Steffi. Pero no por eso significa que yo la tengo que crucificar a Steffi. Sí, la están crucificando a la piba también. Eso es lo que digo, nada más. No, pero no, Pampito, yo te digo eso. No, no, es un programa, ¿no? Pero Pampito, Pampito... ¿Vos están crucificando todos los días? ¿Le hicieron pisar el palito? O me van a decir, si quieren me hago todo. Sí, pero ella lo permite. Ella tiene que renunciar, por eso se lo dije. ¿Por qué ella tiene que saltar? Ella tiene que renunciar a Steffi. ¿Para irse? ¿Para renunciar a Steffi? No, me dijo que no. Se lo pregunté a la idea. Entonces le gusta. Pero eso es aparte. Después, si yo le creo, no le creo, no, no le creo. Pero yo hago mi trabajo de periodista. Yo le pregunto y la escucho. No quiere contar, no cuenta. Ahora, lo que le están haciendo a la piba, la están hostigando hace tres días. No, yo no. Pero Pampito, yo no me he pedido. ¿No me he pedido? ¿No me he pedido? ¿No me he pedido? ¿Por la jugarreta que le hicieron? No, la jugarreta, no. Que le pusieron la cámara ahí y le empezaron a leer los chats. Las cosas más claras. Vos le decís, a mí, Tauro, a mí me sé algo tuyo. Yo te agarro y te digo, che, Marce. Pero ya sabemos. ¿Qué hacemos? ¿Lo tocamos? ¿Me lo tocamos? Bueno, sí. Ponchame acá, hace menos. No me vengan porque no te di el teléfono. Lo que dicen en la... Eso fue el primer día. El primer día. Le vienen haciendo esas jugarretas del día cero. Pero ella es soltera. No entiendo por qué hace tanto lío Steffi no lo reconoce y ya. Pero vuelvo a repetir. Yo creo que ella está en su derecho en no querer contarlo. Y no por eso la tengo que obligar. Es que la voy a señalar y la voy a perseguir para que lo cuente. La actitud es... Bueno, esto criticaba Pampito. Pampito, hoy en intro de vos. ¿Te sentiste aludida por algo? Pampito, que te quiero y sos mi amigo, me hubieras escrito. Te voy a explicar. Acá nadie la crucificó a Steffi. La jugarreta que habla es una mentira. Acá todos los martes, cada vez que hay charla con uno de los chicos que salió a la casa de gran hermano, nos ponen a todas ahí en las banquetas que hay 200.000 memes. Hubo pelea por la banqueta, por el espacio. Tuvimos problemas, sí. Yo estaba leyendo los chats. Yo la tenía a Steffi al lado. Te lo juro que no la veía, no sabía, no tenía idea. No la iba a nombrar nunca. Nunca, nunca la nombré. No hice alusión. Hablé de Claudia Albertario, de Anaí. No la iba a nombrar. Al otro día en intrusos la nombraron, data de Tauro, no sé cómo. Y ella se autoincrimina, hace esa conferencia de prensa de los abogados y tal. Fue una cosa que a mí me pareció rara y cuando vino acá a criticar a Marcela, y yo le quise tratar de explicar y se fue subiendo de tono. Y yo nunca iba a mostrar un chat. Acá nadie la crucificó. Después, si vos mentís y tenés una discusión, te la tenés que bancar. Pero acá el chat de ella no se iba a mostrar y la jugarreta no es una jugarreta. Todos los martes nos sentamos en manquetas. Así que, Pampito, después sí, yo banco. Y vos aparte estás haciendo lo mismo. Dijiste recién 20 veces en el programa, no le creo, no le creo, no le creo. ¿Qué estás haciendo? Acusándolo de lo mismo que yo. Te mando un beso, Pampito. No, yo lo único que quiero decir que en mi caso... Hacen lo mismo que yo, Pampito. ...que es medio como absurdo lo que hace Steffi. Negarlo al divino botón, no tiene sentido, es su vida, que haga lo que quiera. Claro. Pero a lo que voy es que me parece contradictoria porque... Uno no tiene obligación de reconocer nada. No, pero me parece... Pero Pampito está haciendo lo mismo que yo. No lo digo por Steffi, lo digo por todo. Nadie tiene obligación de reconocer nada. Te preguntan, contestá. Pero él pone, dice, en Lamb la hostigan. Yo no la hostigué jamás. Tampoco me parece que hay un montón de gente que no la hostigó. Sería bueno que vos puedas decir... Realmente, yo la verdad que nunca te hostigué. ¿La Tahuada te hostigó? No, no, no. ¿Nazarena te hostigó? Yo soy la única. No, no, no sé si la palabra es hostigar igual. Sí lo sentí con Jan y esto de Dal, como mentís, mentís. Dice, dejame en paz, yo digo lo que quiero decir. Pero esto viene del día cero. Pero ella es así igual. El día de las banquetas. No, yo no soy así. Vos a mí me trataste de mentirosa muchas veces. Entonces tenés que bancarte la respuesta del otro. Yo me la revango. No te la bancás. No, no puede. Si usted está en la boca. Pero aparte, también es una dinámica de los paneles. Que pasa todo el tiempo. Una mala costumbre que tenemos todos. Nilda cuenta algo y yo no mentís. Total, pero en el caso que dice Pampito, el día de las banquetas, cuando Janina empezó a contar y demás, ¿vos en ese momento sentiste algo de incomodidad? No, yo no sabía. ¿Vos creíste que yo te iba a nombrar? En el día del juicio del pobre Ariel. La vez que vos me dijiste que no cuente algo, ¿lo conté o lo dije acá? La verdad, cuando vos hace poco me escribiste por otro tema tuyo, ¿yo qué te hice? Quedate tranquila. Lo mostré, lo dije, lo di a entender. Entonces no me jodas. Ah, entonces habían hablado el otro día. No, pero por otro tema. Por otro tema. Ella me escribió en las vacaciones. ¿Vos la escribiste? Por otra cosa. Por otra cosa. ¿Y yo te fallé? No, nunca. ¿Yo te vendí en algo alguna vez? Yo no te iba a nombrar, Steffi. Lo que me jodió al otro día es cómo reaccionaste con la data. A veces cuando estás sobre la mesa, bueno, ya está, sí. A mí me pasó. Yo fui cornuda. Dije, bueno, sí. Mirá, el otro día estuve con Ana Rosenfeld por otro tema, tomando algo en la casa que todo el mundo decía, renunció por Janina, renunció por Janina. Le pregunté a la que ya había pasado, no sé, un año que se fue a Rosenfeld. ¿Tanto? Sí. Más o menos, sí, ya pasó casi un año. Sí, casi un año. Le digo, ¿renunciaste por Janina? No. Me dice, renuncié porque tenía muchos viajes, que es lo que había dicho en su momento, yo quería ver si ahora me decía la verdad. Sí. Y por todo lo que contaron en intrusos de las clientes. Me chupan un huevo por mí. Ni el problema de la otra, que no me banca, que es insegura. Está bien, no importa. Se saca. Pero digo, porque enseguida todo señalan. No, no, enseguida todo va a parar a vos, eso es lo que quiere. Bueno, perdón, chicos. Quiero pasar algo. Hoy se vio... ¿No la podés echar a tabuada? ¿Vos querés que...? Mirá que lo intenté. Hace años que la quiero echar y no puedo ni con... Dura, soy... Dura, 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 dura. ¿Qué puedo ganar de encima? Soy como tu Sam. Piedra. Conés gente dura. Escuchame, pará, yo escuché la primera vez que escucho el nombre de Steffi y los chats. ¿Hoy en intrusos? No, hoy no, ayer no. Bueno, ayer y hoy... Sí, los chats lo mostró intrusos hasta hoy, ¿no? Sí. ¿Algún otro programa lo mostró? El miércoles salió el nombre. El mañanísimo no lo nombraron. No, solo en intrusos, de manera ilegal. Hoy hicieron todo el desglose. Si ahí un poco te equivocás, no es de manera ilegal. Pero pará, antes de ese debate, que después lo vamos a hacer cuando lo escuchemos a Burlando y Steffi nos cuente su demanda. ¿En intrusos lo mostró? Solo ahí, sí. ¿Y Pampito se mataba de la risa, tu amigo defensor? ¡Los demandan! ¡Los demandan! ¡Los demandan!